Es un día histórico, tal vez uno no lo dimensiona todavía, pero hay que poner de relieve que justamente una escuela, una escuela bilingüe intercultural, pero ante toda una escuela argentina, reconoce la presencia y la participación de un hermano com en las Islas Malvinas, cuando en conflicto. Me parece, considero que es un momento de mucha emoción y también forma parte de la reparación histórica que nos debemos con nuestros hermanos indígenas. Así es, estamos conmemorando por primera vez en la provincia presencia a un excombatiente de la etnia com, que lo más importante, lo que más valoramos de este día es el hecho de poder homenajearlo en vida y sobre todo de nuestra labor educativa, que nuestros alumnos puedan hacerse presentes y participar de este acontecimiento. Le hemos puesto a nuestro patio de juegos que inauguramos hoy su nombre, así que no es solo para los chicos de nivel secundario, sino que desde los niños de nivel inicial, más los alumnos de nivel primario, más los de nivel secundario, todos van a hacer uso de ese patio, digamos, y van a poder tener presente en todo momento quién fue y quién es Eugenio Leiva. Esta es la primera vez que se homenajean a un veterano en vida, así de POM, y para mí me emocionó mucho por el tema de que se inauguró allá el previo donde van a jugar los chicos. Y bueno, nosotros queremos que no solo esta vez se homenajea a un veterano POM, nosotros queremos seguir trabajando para que otra localidad, a lo mejor hay otro veterano, podemos seguir haciendo lo que hicimos hoy y ahora, porque es por primera vez. Me emocionó mucho, y me quedé pensando de que cuánto valemos nosotros en la historia argentina. también no solo los blancos, sino también los aborígenes, por lo que participaron en el Marvino. Lo que me pasó acá es como, es grande para mí, para mí es grande porque es como si fuera que yo estaba borrado en el mapa, pero gracias a Dios de que había un grupo de hermanos que se estaban trabajando, me invitaron y y no esperaba esta. Y bueno, le agradezco también al presidente del Centro de Soldados Combatientes que y le agradezco también al presidente del Centro de Soldados Combatientes que se me quedó como si fuera que hay un grupo de hermanos que me quedó que se me quedó que Gracias.